Voy a pintarme la calavera, tengo que celebrar Un cigarrillo mientras dura la espera, marcha vuelto a la vida Es duro pensar, a quién le puedo leer, vea sobre mí la luna de nada Más de uno lo volverá a ver, sé que nunca es tarde para una conversación ¿Quién se ha cerrado? ¿Quién ha dicho nada? ¡Nadie más que Max y yo! A noche os pido de una navaja, coge la pasta y a correr Sírvanos un whisky y cerveza será lo mejor Ahora voy a brindar, Max se ha vuelto a la ciudad Tembla de tus puestos agujeros, reza todo lo que sepáis Porque no siempre llegar el primero es lo mejor al final Échale un poco encima de la mesa Déjame un paso para después Sírvanos un whisky y cerveza será lo mejor Ahora voy a pintar, Max se ha vuelto a la ciudad ¡Suscríbete al canal! Sírvanos un whisky y cerveza será lo mejor ¡Ahí! Ahora voy a brindar, Max se ha vuelto a la ciudad ¡Eh! Silvanos, whisky y cerveza, serán los dos Ahora voy a andar, más de acuerdo Por la ciudad